Wow, por aquí este ya Alejandrita, híjole, dejó, pero increíble, increíble, pero qué rico huele, ¿va? ¿Qué le echó? Cloro y asistín, primero eché tres con cloro y una con agua y, bueno, una con agua, tres con cloro y una con asistín. Wow, quedó muy, muy, muy limpiecito. Ya solo afuera me viene quedando. Ya ahorita terminó entonces. Aquí sí, solo me falta ya afuera. Ya después va a tocar que entrara a pintar, pero ya lo peor ya salió, ¿va? Sí, por ejemplo, yo ahí saqué una camisa que estaba llena, así, está como con gusán y unos cascarones de huevo que tenían, pan que ya estaba hasta nacido también, porque eso es lo que tenía el mal olor. Y algo, otras cosas que vi que estaban, estaba de descomposición y otras que tenían popó de ratón, que fue lo que, que fue lo que tiré. Sí, ya que aproveché ahorita ya que Carlos nos dio el ok de limpiar, como se va a pintar, ¿va? No, porque él anteriormente no quería que entráramos, respetamos su decisión, pero ahorita que aproveché, con la excusa que vamos a pintar, estamos aprovechando de hacer una limpieza fenomenal. Así que, pues, al final vamos a ver qué tal, cómo va a quedar el antes y el después. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Y ya está. como es que se enduran? como es que se enduran? como es que se enduran? que hay que ver? la canción como vieja ¡Suscríbete! 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 ¡Qué capista! ¿Qué hay aquí? Mira ahí salió ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!